¿Los va a los zulos ha hecho, Jaime? Sí, los zulos. Pero mira, nos está siguiendo esto, ¿lo va a estar aquí cerca? Esta es la mierda ya. Más, más. Mira, al lado, a la derecha. Mira, uno ahí a la izquierda, otro ahí en medio. ¡Eh! Me muero, me muero, me muero. Ahí mira, me ven, me muero. Nada, fuera, 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 fuera. Es más, me ha matado, Jaime. Levanto a mí. Levanto a mí. Tengo el N-26 también, ¿eh? ¿Cuántas pasas le hacen falta? Dos. Ya las tengo, ya no sé que la lanche, pero ya no hay. Tú estás la isla de allí, ¿no? Sí, tío. Sí, tío. Míralo, míralo en la montaña, Jaime. ¡Eh! Cabras, ¿eh? Voy a poner el saco aquí. Hay uno que se está yendo para la montaña de G-17 de ellos. Toma. Claro, bien para nosotros. Vení en cuanto venga. Yo estoy aquí en la puerta esperando para cuando diga esta gente salimos todos. A mí no me han dado a mí, me van a matar. Hit, hit, hit. Va un hit, va un hit, va un hit. El de abajo al fondo. Le da cuatro. Está yendo el de la izquierda, otra vez. Están yendo. Arriba son tres o cuatro, eh. He matado, he matado. Sí, 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 sí. Ha matado a la izquierda, otra vez. Lleva tres. Los que se van, llevan tres. El problema es que tengo cinco de vida, tío. Ahí me va. Vete, 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 vete. Me está machacando, tío. Con mucho, eh. Nada, tío, dispara a todos. Con mucho. Te mato, eh. Está de arriba esto, eh. Me ha matado encima de la base, eh. Arriba no. Abajo. He muerto encima de la base con un semi. Hay alguien que hay en base. Yo sé que he dejado. Vale, no es que está luchando aún. Estoy luchando uno. Lo tengo todo, me escondo y me ha curado. No tengo mala, no tengo mala. Tienes que matar a un de arriba. Tomo, 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 tomo. He muerto atrás. Buenísima. Buenísima. Jeringa, tienes jeringa. Asper, ¿tú llevas cura? Eh... Veinte de tela. Jeringa, tengo jeringa. Me voy para casa, eh. Yo también tengo jeringa. Muerto. Muerto. He dado una. No le doy. Lo he matado, tío. En un barco. En un... Eh, lo tengo, lo tengo. Lo he matado. ¿Dónde? Hacia el cruce. Eh... Lo veo, lo veo, lo veo. Debajo tuya. Está yo por aquí corriendo. Por donde ha venido antes. Si va corriendo. Vale. No le doy. Buena. Te va. Te va. Te va. Te va. Te va. Va, va lleno de ropa nomás. Tiene que llevar dos semi. 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 Llevo un semi. Un semi y llevo nomás. Pues debería llevar el mío también. Ojalá lo ha escondido por aquí. Lo habrá tirado en cualquier roca. Lo sabes. A ver. Coge toda la ropa que llevo. Ahí está. Ahí. Llega uno. Llega uno. Y eh... Voy a mirar aquí a ver si he tirado semi. He tirado todos los semi. He pillado tres semi. No puede ser que llevo uno. Aquí hay una antorcha. Mira aquí hay un semi. Claro. Lo ha tirado por ahí. Llego dos semi. Mal mío otra vez. Vale. Pues para casa. Voy a guardar. Vale. Ahora viene... Hijo del poste. Aterrizaje forzoso. He perdido a mi cronbow, tío. ¿Tu cronbow? Sí, tío. No me dejen un edificio, eh. No me dejen un edificio. Me gusta. He pillado un horse o algo. Vuelve para allá, tío. Así de a gusto loco está quedando. Vamos, vete. Me he equivocado, ¿no? Es que me estoy yendo muy pa' los vecinos. Ay, 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 ay. Me sube encima el globo. No hay nadie, no hay nadie. Me he cagado. Tiene un tío ahí. Sí. Oye, que hay un mini. Escúchame, escúchame. Vení, 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 vení. Ya, ya, ya. Vení ya. El que tienes que bajar es tú. Sí, sí, sí. Pero... Y viniendo pa' mí. Y viniendo pa' mí. Tirame un semi. Tienen un mini. Loco. Son dos tíos con armas. Tendrán armas, seguro. Pero bueno, dame. Y algo pa' curar. ¿Están picando o algo o qué? No, no. Matando al boss, tío. A flecha. Rápido. A ver, te llevas nada de cura. Nada de cura, claro. Llegao. Estos son más o menos yo. Vale, me han tirado con puestos. Pilla el semi, pilla el semi. ¿Muerto? Stevie Wonder. Stevie Wonder. Juego. Aquí arriba, aquí arriba. ¿Con cuál levantáis abajo? Agachado. Lo voy a intentar. Sin que te maten. Tío, no están hinchando, eh. Estoy levantando, eh. ¿Otro Wunder? Me ha matado. Vale, vale, vale. 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 Como va de vida. Como va. Como va de vida. Va con ballesta, eh. Ya, tío. Pero no están hinchando. Lo voy, pero... Escucha. Espera, espera, espera. Tira pre-fight, eh. Tira pre-fight. Sí, sí, sí. Yo creo que el tío... ¿Has caído, borde? A mí me ha dado sin verme, eh. Tira pre-fight, te lo digo. A mí me ha pegado pre-fight ahora, pero me ha fallado. No te lo ha subido arriba. A mí me ha pegado un headshot con la ballesta que he flipado, hermano. Yo no lo veo. ¿Dónde está? No lo sé. A izquierda y derecha de la torre. Loco, que me aparezca. Ya, doble, triple mocha. Me ha matado, tío. Vale. ¿Triple mocha? Triple mocha. Con un puto revólver, hermano. ¿Cómo se llama? A mí me ha pegado mocha con la ballesta también. Austin power. Austin power. Por reportarlo rápido. Ya me extrañaba a mí un mini ahí y los pavos con ballesta. Son chetos. Escúchame. O sea, ¿se supone que vosotros estéis mirando la parte de delante? Sí, por donde nos disparaban. Pues, loco, ¿por dónde coña apareció el nota ese? ¿Han muerto todos? Mírame. Sí. Ah, ballesta y arco, hermano. Full mochas, eh. Full mochas. Bueno, pues uno va con cascochapa, eh. Sí, sí, sí. El de la ballesta, el de la izquierda. ¿Ya va a ir alguno semi? No. Yo. Acordaros de ese nombre. Acordaros de ese nombre, eh. Acordaros de ese nombre, eh. Os lo digo de verdad. Acordaros de ese nombre. Lo baneará, lo baneará. No, no, son chetos, son chetos. Ya te lo digo yo. Lo digo, lo que me ha hecho con la ballesta que me ha hecho pata, pata. O sea, ha salido, pum, y se esconde. Después me sale el otro por el otro lado. Y yo digo, ¿y esto? No, 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 no. Seguro, seguro. Pero si antes de que llegáramos, tío, ya no estaban aguantando con el arco recurvo ahí cargaba a topper, hermano. Que se han tumbado de una. Vale. Escúchame. He matado al otro, ¿no? Estoy aquí, Tore. No veo al otro, el cuerpo. Me voy a morir de radiación, tío. No sé si lo he matado. Viste con el Eli. Ah, está aquí, está aquí, está aquí. Hacen falta curas, ya. Toma, corte. Toma, bebe agua. Aquí, rápido. ¿Te coges la ropa de él? No. Me he dejado ropa en mi cuerpo. Yo me voy con el Eli, eh. Tete, se sube el borde. Tete. ¿Tienes puertas? Eh, no. Tengo armario y... Vale, pues... Kono, prepárate puertas de garaje. Tienen los más grandes enchufados, eh. Yo creo que sí que está. La gente sí está, hombre. ¿Has encontrado Kono? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué más tores? Dos puertas de garaje, más cosas. Eh, puertos de garaje. Armario. ¿Esto ya va a ir armario? Cuatro armarios, sí, pero no. Lo que pones todo, lo antigrifeo. Mejora los armarios. ¿Eh? No, todavía no. No, ese no, eh. No, no, si yo estoy aquí con vosotros. Lo que pasa es que me había mojado, tío, para ir para allá. Ok. Vale, veo un tío, veo gente. He visto dos tíos en 120 por detrás. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 lo he visto. Rodeo, eh. Sí, en 120. Y por aquí me pareció... Tienen que son dos o tres. Vale, por aquí me pareció verse uno. Vale, tengo uno aquí. ¿Esta ha disparado? Sí. Vale. Vale, tengo otro. Help. Hay dos, vale, lo pego, lo pego. Uno lleva a help ya. El del Hamma es help. Una muerto, muerto. Vale, otro aquí, otro aquí. Otro aquí. Me han tirado, me han tirado. Me ha tirado, me han tirado. Me ha tirado. Me ha tirado. Queda uno, tío ¿Te ha matado? No Te va uno, te rocea uno ya He matado a dos, he matado a dos, tío Eran tres, loco Guau, yo maté dos, tío Mira, mira Está esperando a que salgamos Está esperando que vengan los compis Cuidado que vienen los compis por cien Escucho eso, tal ¡Vamos! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Muchas! ¡Muerto, muerto, muerto! Vale, levantame, levantame, levantame Voy, voy, estoy encima tuya Voy, voy, voy Vamos, pues yo le he pegado a Mochi, 3-Hit ¿Ustedes que vengan los compis? Estoy aguantando yo A mí se me ha quedado abajo, creo, ¿no? Parece que sí Dame arma de Sikibu, yo un arco ¿Llevas a semi, mancanza? Pues ya está, a lo ser, miramos, recuperamos ¿Me vas a jugar? Doble Mochi ha muerto Me queda otro, ¿eh? ¿En las rocas? Sí, sí, va a tocar el otro Lleva a 3-Hit el otro Vale, lo veo Lo veo, lo veo Va a otro por... Estoy corriendo Matadlo, matadlo Mira, lo veo Uno arriba, en la montaña Al final estás por detrás, creo, ¿eh? Sí, 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 me matas, me matas, me matas por detrás Por detrás, por detrás, por detrás Por detrás, por detrás, sí Por detrás, una militar ¿Uno cerca? Una militar, ¿no? Ah, me ha tumbado aquí El de la handmaid lleva dos, ¿eh? El de la handmaid lleva dos Chequeado Vale, 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 vale Te levanto, te levanto, Jesse No, 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 no Está aquí, está aquí, está aquí ya Está cerca, tío Había dos handmaids El delante del Mickey, no lo he visto Hay uno en la puerta muerto Que se llama No sé qué hace, ahí pegando sartos Pero no viene ¿Es de arriba, Erto? Sí, tío Me ha hinchado el cipollos, tío Tiene 20 de tela Pero está ahí arriba Todo vendido Pegando a sartos Y disparando a todo cristo Mira, mira, mira No, no Ahí todo vendido Ahora le disparan a atrás Le disparan Toma, Gessler de aquí A tope cargado ¿Lo tiene que matar? No, está saltando Le pegamos a Gessler de aquí A tope cargado, ¿eh? Ahora de arriba ¿De 10? Sí, sí, sí Vale, este tenía un semi ¡Lol! ¿Cómo va este? Cúbreme, cúbreme Voy, voy Vale, ya está No, no, no Estoy muerto Te necesito, te necesito De 74 a 2 le he dejado Vale, vale Te necesito O los de la casa 2 se tiene que curar Está bien, está bien ¿Cómo está muerto? No es Vamos ¿Puseo yo que llevo arco? Sí, sí, sí ¿Qué sigue? Se va allá, ¿eh? Si fue cargado Lootealo, corre Vete para arriba Voy, voy, estoy subiendo ¿Cómo las pega el pavo, loco? Vale, qué es Si le da bien el semi-primo Flipa A mí también se me da bien Pero, loco, que no falla una El colega Te dan los recoiles Y de la mierda Yo también Eh, dispara Tiene aquí un Vale ¿Naque? ¿La looteas, naque? No, no, estoy lleno Te lleno Te vas, ¿eh? Muerto ¿Qué lleva, el pavo? Este es un semi con cuatro balas Te viene uno por la izquierda Amper, el de frente es tuya De frente es tuya Vale, vale A tu derecha ¿Tu derecha? No lo veo yo Sí, a la derecha del Amper Ah, vale Mocha Doble mocha, muerto Amper, lootealo Vale, voy, voy, voy para allá Eso es info 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 De la cucaracha Que el enxample Se pone así Y se moracha Tres Thompson Cuando pueda Hay dos enfrente justo Son tres Métale, métale, métale Me está apuntando Métale Estamos muchos Y tenemos que salir por todos Aguanta, aguanta Vale, uno retrocede un poco Ese gol pasa más Lleva todo el formio este Vale, vale Aguanta tú Tienes dos más Dos más Geta de... No, no, no Quita uno Quita uno Muerto Vale, vale Esto al otro Otro aquí, aquí ¿Lo lo corriendo? No Muerto Retrocede Lo tengo, lo tengo aquí Retrocede Se está curando Mata, me mató Se va, se va Oh, je ¿No? ¿No me va a matar? Qué pollo ahí Tengo una paliza con el agro Lo dejo y chupen Dos bols para la casa Pimo Otro pica pica ¿El pica pica era vuestro? No, suyo Me va un poco raro aquí Mini ¿Vamos, chat? ¿Me mató? ¿Me mató a uno o qué? Sí Ha caído Le he visto yo caer Vienen los otros, eh ¿Pero para acá? Sí, creo que sí Creo que sí Vale, me voy entonces Que yo voy lleno, eh Vale, lo veo muerto Le disparó un semi a ellos Mira, sí ¿Coordenadas? ¿Coordenadas? Veinte Vale Lo voy a lootear muerto, eh Pulsean, pulsean o se queda Creo que pulsean, cúreme Yo voy full lleno, dejo casi vuelvo Sí, sí, te pulsean Buah, cómo va, AK y todo, eh Me han inchao, nos lo toco Vamos a... ¡Mucha, uno muerto! Voy ya Me voy, eh Otra AK me llevo Vale, ¿cuál ha matado? ¿Derecho o izquierdo? AK, semi, SMG El de barril El de barril Fue fresco Uno retrocede ¿Le ha dado? Vale, me dispara otro ¡Mucha! 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 Uno corre, uno corre ¡Para que descanse! ¡Para que descanse! ¡Para que descanse! ¡Para que descanse! ¡Eh, aquí, aquí, cerca! ¡Cerca! ¡Cerca! Estamos separados, chicos ¡Ya va! ¡Muerto, no! ¡Muerto! Hay un cuerpo en el globo, eh Con un rato y muerto ¡Lutea ese! Eh, otro... Otra semi... Otra semi dirección, eh En las cuevas Amper Vale, 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 vale En las cuevas, en los barriles ¡Gorde! Hay un tío Con abrigo rojo ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, lo veo No, 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 ese queda por lutear Vale Me luteo aquí, me venía luteo Nada, 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 nada Vámonos, 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 vámonos Amper, ¿dónde está el otro? El último Hay otro motopico, loco Pues, hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado el vídeo No olvidéis dejar vuestro pedazo de like Suscribiros si aún no estáis suscritos Y activar la campanita Chavales, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!